Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas compañeras diputadas a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. Solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum de gana. Gracias diputada. Y la diputada María Ruth Zárate Domínguez. Me informo que con las diputadas que están asistentes, siete, tenemos quórum para iniciar la sesión. Ya la consideramos en la siete. Gracias. Haciéndola una con treinta y cinco mil aquí. Pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y someta a votación, por favor. Claro que sí, diputada presidenta. Número uno, orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós y en su caso aprobación. Número cuatro, lectura del informe anual de los trabajos realizados de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la Número uno, orden del Congreso del Estado. Y número cinco, asuntos generales. Se pone a consideración de las presentes el orden del día para su aprobación. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Le informo, presidenta, que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad. Muchas gracias. Aprobado el orden del día. Gracias, secretaria. En el punto tres del orden del día, se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior del cinco de septiembre del dos mil veintidós y en su caso aprobación. Así es. Pido a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido. Por favor. Se pone a consideración de las diputadas asistentes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, lo cual ha sido ya previamente enviado a sus coros institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantando, levantándola. Aprobada la dispensa de lectura, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobada el acta. El punto cuatro del orden del día corresponde al informe anual de los trabajos realizados en la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Bueno, si ustedes pueden ver, les pasamos el informe. ¿Lo leemos o lo revisamos? Creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí. Bueno, yo sé. Coincido. ¿Sí? Ya lo leímos. Voten, por favor. A favor. A favor. Gracias. No, ¿alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Te mire. Yo mire. Ay, ¿no? Bueno, empezamos. Ay, ya te parece. Sí, como sí. Bueno, pues, agradezco este año, compañera Lupita, te felicito por este año de trabajo juntas, hemos podido coincidir en la mayoría, porque es una, sin duda alguna, es una comisión muy noble y, bueno, pues, en lo que podamos seguir contribuyendo, cuenta con mi apoyo siempre. Gracias. Bien, pues, coincido con Dani en todos sus términos. Efectivamente, esta presidencia cuenta con una persona muy sensible, en un tema muy sensible y creo que mejor persona, con mucho respeto a mis compañeras y mis compañeros, no la existe en esta legislatura, además traes una experiencia en el manejo del asunto en lo muy, muy tuyo y de verdad todo eso se conjuga para haber tenido, como lo hemos visto, un gran año, una gran presidenta y sobre todo una gran compañera que ha incidido en este tema tan sensible y que hemos encontrado aquí, pues, una presidenta que nos, que dignifica mucho la tarea de trabajar por las personas con discapacidad. Te felicito, querida Lupita, te agradezco tu ejemplo y seguramente este siguiente año lo seguiremos viviendo intensamente contigo a tu lado y apoyándote y seguramente en algunos puntos no vamos a coincidir, pero bueno, esto se hace con respeto, con afecto, con cariño, no pasa nada, pero hasta hoy yo tengo los mejores comentarios de tu persona, de tu presidencia y bueno, pues eres una gran compañera. Te felicito por este informe que efectivamente nos socializaste a través del correo y que dice muy poco de lo mucho que tú has hecho en realidad, así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, presidenta, me sumo a la consideración de la diputada Daniela y la diputada María Isabel Merlo para reconocerle su labor, su liderazgo en esta presidencia y sobre todo algo muy importante en la causa. Finalmente, este año ha sido de trabajo en conjunto, atinado y si bien es una de las comisiones, como decía la diputada Merlo, que tiene una representante con mucha sensibilidad, también considero que el liderazgo es muy importante sobre todo para darnos este camino y esta ruta a seguir y considérenme como siempre una aliada para los trabajos que vengan y para lo que vengan estando. Muchas felicidades. Gracias. Diputada, igualmente a un año ya de, bueno, poco más de un año de haber tomado la comisión, no me queda más que felicitarte, eres un extraordinario ser humano y creo que eso coincido plenamente con lo que dicen, nadie podría tener una comisión con esta naturaleza que no tuviera ese amor por las personas más vulnerables, traes toda la experiencia, eres muy querida en tu región por siempre estar frente a los temas de personas con discapacidad y estoy segura que seguiremos trabajando de manera extraordinaria, es un ejemplo y seguiremos haciendo este equipo que además es una comisión increíble, una comisión solo de mujeres y eso hace que podamos todavía reforzar más. Estoy segura que tenemos mucha área de oportunidad por explorar, cuenta conmigo siempre, pero sobre todo de verdad que es bien padre ver a una mujer que cree en la causa, ama la causa, se entrega por la causa hasta de más porque quisieras hacer mucho más de lo que a veces puedes, pero de verdad que es padrísimo y en lo personal, Lupita, es que eres un gran regalo de esta legislatura, eres una gran amiga, te admiro y lo he aprendido mucho. Felicidades, Presidenta. Gracias, y yo de ustedes, de todas ustedes aprendí. Nada más. Pues bueno, yo decirles desde un principio que yo siempre sentí que me llegaba del cielo ser presidenta de esta comisión y qué más, quisiéramos haber trabajado un poquito más, pero estamos detenidas ahorita por el tema de la consulta, sí ya llevamos trabajando un poquito de adelanto en las mesas de trabajo junto con grupos indígenas. Esperemos que ya para el 3 de diciembre nos den ya el visto bueno y nos digan ya cuáles son los protocolos de la consulta para que el otro año nos vayamos ya con todo a presentar todas las iniciativas para este tipo de personas, no personas con discapacidad. Y decirles también que si nos podemos poner de acuerdo y hacer una, hacer un, no sé, un evento, algo muy grande y que suene mucho el 3 de diciembre. Ya que tenemos un poquito detenida nuestra comisión, pues qué les parece si nos podemos juntar y planeamos un evento muy padre, algo. Que todo Puebla se pinte de color verde alguno. Yo quisiera proponer, Presidenta, a consideración de la mesa, darle es algo que ya traíamos, tú sabes también que el tema de personas con discapacidad me gusta mucho, le hemos trabajado, sobre todo muy cercana con los deportistas de alto rendimiento, con discapacidad y demás. Y hemos estado o han estado pidiendo, todos encabezados por Juan Arturo, que ya se los he presentado a ustedes a Juan Arturo, que es asesor de, sí, es mi asesor en materia de personas con discapacidad de todos los temas y tiene la idea, lo he estado moviendo con otros colectivos, de hacer un parlamento de personas con discapacidad. Poder traer a los chavos, chavas que vengan y puedan participar, yo ya lo traigo avanzado, pero la realidad es que además, por respeto y por el cariño que tengo, porque sé que podemos sumar todas más, lo puedo poner a la orden de la comisión para que sea la comisión la que lo pueda hacer. Obviamente sí pidiendo que podamos, si bien no apartar, considerar a quienes ya están en el trabajo, como Juan Arturo en este caso, por ejemplo, Juan Arturo tiene parálisis cerebral severa, no habla, pero es todo el tiempo con el iPad y con el celular, se va comunicando y él ya tiene su iniciativa, la quiere exponer. Yo le dije que obviamente yo puedo darle voz con él al lado, pero yo le puedo dar lectura, pero sí estaría muy padre. Hay algunas personas con síndrome de Down, con autismo, con Asperger, que ya están sumadas, los propios atletas traen iniciativas en materia de deporte, entonces creo que podría ser muy padre hacer un parlamento, sería el primer parlamento de personas con discapacidad en el Congreso del Estado, entonces creo que sería súper incluyente y en ese marco queremos presentar la iniciativa para que puedan ellos tener asegurado la participación en la vida política. Yo creo que ahí podemos hacer todo en uno. Si ustedes quieren, yo pongo el evento a disposición, si no quieren, pues igual lo vamos a tener que llevar a cabo porque hoy están súper, súper interesados, pero estoy segura que sí, porque es súper noble y verlos, verlas arriba, platicando de esos temas creo que no hay, o sea, sería algo que marcaría, sí, pues rompería paradigmas acá en el Congreso, que nunca hemos tenido la representación tan marcada y sobre todo con estos grupos. Pues sería, la verdad, sería increíble. Tú nos dices en qué te apoyamos y vamos. Sí, perfecto. Sí, sí. Pues le digo a Juan Arturo que nos pase el proyecto, que pase el proyecto a Juan Arturo para que lo podamos socializar, que ustedes lo conozcan y demás, y así hagamos todo como tiempo y forma de sacar la convocatoria, que se puedan registrar todas, que todas las compartamos en nuestras redes sociales, y en ese programa que él ya tiene, o en este proyecto que él ya organizó, es muy meticuloso y ha marcado muy bien la convocatoria, después que nosotros podamos reunirnos para poder designar los mejores proyectos, porque primero de ellos que todo saliera bien, que tengamos muchos interesados y muchas, tal vez tenemos que ir diciendo quién sí, para tener 40 como diputados y diputadas. Sería excelente. Entonces, se los comparto y de ahí lo vamos haciendo, ya sacamos la convocatoria, con el Congreso y todo, y imagínense un gran evento que nos podremos aventar en diciembre. Aplaudimos tu idea. Excelente. A padre. Excelente. Y si alguien más tiene otro, vamos a hacer más eventos, pero yo digo lo que... Sí, excelente. Tú nos dices, estamos puestas. Vale. Yo nada más te dejaría una pequeña reserva, no estamos seguros si el 3 de diciembre y todos hacemos ya ni despedida, pero que sea en la fecha que esté el Congreso y... Ah, que sea en diciembre. En diciembre, en el marco del 3 de diciembre. Anda. Porque la ruta de las consultas no parece ser tan... Tan fácil. Tan fácil. No, entonces, está bien tu propuesta, pero para cuando este Congreso esté en condiciones jurídicas de... No, pero el tema del Parlamento de personas con discapacidad no es un evento... No, no, yo lo entiendo, pero como lo comentaste o lo propusiste en el marco de la primera pregunta de la presidencia... Ah, no, 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 no. Pensé que... No, lo mío, lo que yo propongo es en el marco del 3 de diciembre, o sea, en el marco de la conmemoración de las personas con discapacidad, de la visibilización de las personas con discapacidad y de la inclusión, o sea, como que nada más es así, y no tiene ningún impacto legislativo, o sea, no vamos a sacar nada, ni vamos a... No, ya, aparte de todo el tipo de iniciativas, las vamos a tener que dejar a un ladito, hasta que ya tengamos, ¿no? Claro, ya está. La luz verde. Nada más quise hacer ese comentario porque tenía mi cabecita. Sí, hay fechas. No, y te lo agradecemos. Hay fechas que... Siempre, siempre es bueno. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. A un par. Bueno, entonces, ¿ya no hay más intervención? Pues yo, felicitarla al diputado de presidenta, y me estoy uniendo, si no me equivoco, es mi primer sesión de la comisión, y ahora sí que cuenta conmigo para descolóquenes. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Jocelyn. Muchas gracias. Rújeme, ya. Me besas. Pues, para que no vas a hablar. Yo también digo no vas a hablar. Rújeme, ya sabes que te quiero y agradezco a Dios y a la vida por encontrarme. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y muchas 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 gracias. Y vamos a seguir trabajando de la mano. Gracias. 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 No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo la una con cuarenta y ocho minutos. Bravo. Bravo, compañeras. Gracias.